hey pingüinos como estamos yo soy pingüirrocos de nuevo video bienvenido a este nuevo video donde les voy a mostrar una noticia rapidita y es que en los canales principales de club pingüinos podemos ver que están lo que sería cerrados podemos decir así y pues no hay que alarmarnos ya que los canales están ocultos y no cerrados y esto como lo puedo afirmar lo puedo afirmar con un vídeo de ellos aunque no salgan aquí pueden ver que yo pongo abajo lo que sería vídeo original así que le cliqueo y pueden ver que en realidad si está el vídeo o sea si en realidad sus vídeos si están pero su canal no yo pienso que es un error de youtube o ellos ocultaron su canal ya que podemos ver que también en sus canales de club en alemania podemos ver que todavía está el de portugués está cerrado el de francés no está cerrado el de india obviamente no sólo está cerrado el club pingüin ruso el club pingüin español y club pingüin inglés y pues sí sólo esta es una pequeña noticia pero no se alarmen esto puede que se resuelva o club pingüinos irá respecto a esto así que no hay ningún problema no es el próximo cerrado el club pingüin no se alarmen no 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 hay datos sobre el posible cierre así que no le hagan caso a nada de eso porque en realidad está oculto los canales y no cerrados así que ya se los afirme y pues gracias al señor te que gracias a él puede hacer este vídeo así que abajo pueden seguirlo que es un buen diseñador y muy buen amigo y pues si abajo lo pueden seguir voy a hacer pequeñas noticias así así que si les gusta pueden dejar su me gusta y nos vemos en otro vídeo